a lo interno. Ahora tenemos que ver en la conjugación en lo interno y lo externo. Así es. Gracias, Roberto. Maestro Medina. Yo lo voy a decir como lo diría otro grande, Pedro Enrique Escureña. Ah, sí. Duarte y los Trinitarios son héroes del sacrificio. Eso quiere decir que trabajaron hasta donde le dolió. Y así es que debemos trabajar hoy para poder hacer una República Dominicana donde nuestros hijos, nuestros nietos, y cuando digo nuestros, no le estoy asumiendo individualmente, sino los hijos y los nietos de las presentes generaciones tengan una República Dominicana sana donde se pueda vivir con dignidad. como fueron héroes del sacrificio, porque se sacrificaron al extremo. Que decir que Duarte se aisló en Venezuela porque su presencia, él entendía que era una manzana de la discordia para preservar precariamente la independencia de la República. Eso es mucho decir. Roberto, como historiador, y busco la aprobación suya de ese juicio. Eso es mucho decir. O sea, me retiro de la actividad política transitoriamente. Y cualquiera podía, y lo satanizaron, cualquiera podía decir, cualquiera podía decir que estaba evadiendo responsabilidad. Pero cuando se da el grito de Capotillo, ahí está Duarte enviándole cartas a Pepillo Salcedo para que lo deje incorporar como General de Almas a esa restauración de la República. O sea, fue un hombre que le dio continuidad. Pero tuvo hasta el sacrificio siendo el proclamado por los pueblos del Cibao para que fuera presidente de la República. Tuvo ese sacrificio de aislarse para preservar precariamente la independencia. Tuvo la capacidad de sacrificio de no alzarse con la presidencia de la República porque creía en la democracia real. Maestro, Ramón Emilio Jiménez interpretó el mensaje de Duarte también en materia de educación. Usted como educador, que es en el himno a Duarte que invita que en la fragua de la escuela, sobre todo nuestra patria fue forjada en el primer parrofí, el calor de tu enseñanza infundió vida sagrada. ¿Cuál es la gran responsabilidad en materia de docente de nuestras universidades, del sistema educativo dominicano, para proyectar cada vez más el mensaje de Duarte, la vida de Duarte y que nosotros podamos honrarle como se debe? Duarte se celebra un día de su natalicio y otras fechas memorables, históricas, pero Duarte debe no celebrarse, sino practicarse todos los días. Y el maestro que asume su magisterio con responsabilidad, con honorabilidad, con honestidad, está emulando a Duarte. Porque no hay un mejor canal para formar una sociedad sana que no sea la educación. Eso se ha repetido ya muchas veces. Pero es una verdad absoluta. Así es. Es ese medio. Entonces, hay quienes llevamos a Duarte en la genética y tratamos de practicarlo todos los días. Ahora, quienes no practican a Duarte todos los días. Hay quienes se recuerdan el día de Duarte. Hay muchos otros que no. No, se recuerdan el día de Duarte. Te voy a hacer la referencia porque hay que contextualizar. Aquí hay líderes con matices de izquierda que te dirigen un sindicato y te manejan dinero y no rinden cuentas. Y Duarte fue con su papelito a rendir cuentas. Un ejemplo. Eso es lo que les toca. Ahí tenemos al personaje Bravos. Trabajemos. Trabajemos sin descansar. No perdamos la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en la fuerza de nuestros brazos. Bien. Bueno, la tercera frase. Sí, la tercera frase. Vamos a comenzar por Roberto, que tenía algo como en la gatera antes de que el maestro Medina terminara. ¿Eh, Robert? Adelante. Escuchate la frase, ¿verdad? Tú la conoces perfectamente. Sí, todo está enhebrado. Las frases de Duarte, como la sociedad misma, la naturaleza y el pensamiento, están articuladas. Así es, así es. Totalmente. Y en ese sentido, permíteme decirte. Se ha emitido, criticado mucho el optimismo pedagógico de muchos de nosotros los educadores. El optimismo pedagógico que creo que se expresó en el colofón de la intervención de mi colega, hermano. De su alumno, de su alumno. De su alumno, de su alumno. Y asesor, Miguel Medina. Adorado, adorado. Oye la paloma tirándole las ecoportaciones. Asesor político. De los 70. Sí. En el sentido de creer que solo por medio de la educación es posible lograr tanto. Esa es una concepción que atribuye más poder a la educación que la que generalmente ha tenido y tiene en cualquier delocón de la tierra. Somos más partidarios de Aníbal Ponce cuando sostuvo que ninguna reforma educativa por la sustancia que tenga puede lograr una verdadera revolución social y cultural. Necesariamente debe ser la articulación de todas las agencias que incluyen, determinan y condicionan la conducta de los humanos. Porque la escuela, sobre todo a partir del desarrollo de las redes, de los medios de difusión, del protagonismo del Estado, el discurso del maestro a veces destentado, sin tiza ni borrador. Y ahora virtual, maestro. Y es virtual. Ha pasado a ser, como decía un amigo maestro, trivial, útil y baladín. Ay, 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 ay. Hasta tanto, hasta tanto, hasta tanto las metas que deben ser metas del país, no las sumamos desde el primer mandatario. Todos los medios de comunicación, toda la filosofía comunicacional de las redes, los medios de difusión, las escuelas, el Estado, hasta las familias, no es posible lograr mucho. Y nosotros debíamos propender a eso desde ese punto de vista. Y siempre habrá tiempo para el trabajo permanente a la laboriosidad que nos enseñó Juan Pablo Duarte. Pero yo pienso que para que reasumamos ese valor de laboriosidad, trabajo y despegue, tenemos que refundarnos desde todas las universidades, empezando por la UAS. Si hubo un movimiento renovador que se gestó en la guerra de abril y que tuvo una dinámica que ha naufragado, es momento ya de definir una refundación para ver cuál es el papel de cada uno de los actores, cuál es su filosofía, a dónde propende. Y desde este punto de vista, en sentido general, debemos propender a un ideario desde la planificación. Muchas gracias, Roberto. Gracias, muchas gracias. Queremos también escuchar la opinión de la misma frase, la maestra. Bueno, yo pienso que se sobredimensiona, dice él, la labor de la educación. Es cierto, muchas veces lo entusiasmado, pero en realidad, yo pienso que sembrar ideas desde pequeño hace que el árbol sea fuerte, sea fuerte y pueda estar en cualquier embestida, salir airoso. Entonces, me estoy refiriendo a la forja de un hombre, de una mujer, de un ciudadano, una ciudadana, en valores. Entonces, el caso de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, ese fue su empeño. Ahora bien, yo podría preguntarle, con el permiso de ustedes, a nuestro maestro historiador. ¿Qué está pasando ahora en la educación dominicana, en la materia de la historia? De que muchos jóvenes conozcan a Duarte, sepan del sacrificio de Duarte. O la historia se volvió ahora, a nivel de currículum, un muñequito, un paquito, algo así, pero no se siente la historia. Esa es mi convicción. Que nosotros hemos flojado las tuercas. Si bien es cierto que a veces todo era la educación del pasado, de la nuestra, bien reiterativa, hasta con los rasgos del generalísimo, cuando quisimos abrirla, hubo unos años, como sabemos, de todas las transformaciones curriculares que se han dado. Pero ahora no hay nada concreto. Todo está difuso, mezclado. Y quizás, eso es lo que nos está pasando ahora. ¿Qué usted cree, maestro? Bueno, este es un material para otro panel, pero puede despegar desde aquí. Puede despegar desde aquí. Y sencillamente me ocupo de externar algunos enunciados que pueden ser prejuicios, pero que no tenemos dificultad de someterlo al fuego de la crítica y de la interacción. En el sentido de que, ¿por qué no nos preguntamos en gran medida, en la misma UAS, en el mismo ministerio, ¿por qué hay asignaturas que tienen seis horas y otras que tienen dos? Ese es el valor que se le da a las ciencias sociales en el currículum desde los que planifican. ¿Por qué hay asignaturas que tienen que contar con el beneplácito de órganos de coerción para definirse desde la metodología? ¿Por qué cuando tú ves que la libertad de cátedra ahora mismo está secuestrada, porque cuando yo quiero impregnar mi estilo particular de cuestionar y de compartir los contenidos históricos a través de una cátedra nacional, se inhibe la individualidad? Veamos la educación también como parte del aparato que sirve para doblegar a las personas para que no seamos ciudadanos y para que seamos la meta que se propende hoy con los que habitamos en pueblos como este, para que seamos consumidores. Y desde este punto de vista, se hace necesario seguir repensando en Duarte para seguir planteando alternativas, para torpedear cuestiones, que no enseñemos a memorizar datos, sino a cuestionar la realidad a fin de procurar la búsqueda de un estadio superior en la calidad y en la cantidad al momento en que se vive. Desde este punto de vista, hemos compartido otros escenarios donde me he atrevido a decir que el derecho también asume esa función en el aparato del Estado de doblegar y justificar. Y es cuento, es momento de pensar más allá de este panel. Decía tu admirado y siempre leído Carlos Mar que el derecho era el brazo armado y el poder. Maestro, la frase de Juan Pablo Duarte, trabajemos, trabajemos sin descanso, no hay que perder la fe en Dios, en la justicia, en nuestra causa y en nuestros propios brazos. Su valoración. Bueno, ahí hay un contenido de su creencias, como cristiano, que fue impregnada incluso en el proyecto de Constitución, en nuestros símbolos patrios. Pero el llamado a trabajar sin descanso, yo lo conectaría con esa frase lapidaria de nuestro Manuel Aurelio Tavares Justo, que dijo que la revolución, y ahí voy a complacer a Roberto, para subvertir la superestructura, ¿verdad?, y poder cambiar la base de la sociedad, como el marxismo lo concibe, porque si era... Anda lejos el maestro, ¿eh? Anda lejos. La revolución es el resultado del trabajo constante y consciente de cada revolucionario. Entonces, el llamado al trabajo, de manera permanente, de manera constante, en el contexto nuestro ahora es trabajar para materializar, para cristalizar los ideales de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios y refundar, y yo estoy de acuerdo con ese concepto, refundar la República Dominicana. El derrotero que lleva la República Dominicana, el derrotero que lleva la República Dominicana con un imperio que nos condiciona, que nos ha invadido dos veces, y los gobernantes del país siguen diciendo que es nuestro aliado estratégico, o sea, que el destino dominicano está unificado al destino del imperio que ya está erosionado y va en decadencia. Eso es una aberración en términos conceptuales, y hay que decirlo, aunque hieran en lo más profundo, a quienes se están propiciando esas ideas. Entonces, yo asumo el trabajo, como lo decía, yo dije la educación, Soberanía plena, maestro, soberanía. Pero hay un Ministerio de Educación que orienta el sistema educativo en el sentido de reproducir el sistema, pero hay una asociación dominicana de profesores, otrora combativa y filosófica en el pasado, Otrora estoy diciendo, ¿verdad?, que puede ciertamente ser el clavo dentro del zapato, porque no hay revolución. Déjame poner el broche a tu intervención, porque vamos a ir a la pausa. Hay otra frase de Manolo que decía en el Parque Independencia de la capital, oíganlo bien, oíganlo bien, señores del hartazgo. Si pretenden mancillar el nombre nuestro y del país, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. Vámonos a la pausa, nosotros volvemos en breve. No se vayan. Hay más contenido de este magnífico panel con estas tres personalidades intelectuales franco-mancillando. Ya estuvieron en San José de la Paz. Sí, señor. Vamos a la pausa.